¡A la niña! ¡A la niña! ¡A la niña, camela! ¡A la niña, camela! ¡A la niña, camela! Ya no saben qué inventarse para cobrar la letra de vuelta Ahora está puesto de moda un tío que va de negro Con un sombrero de copa, una levita y en un sesiento ¿Dónde va? La vecina ya está pendiente para saber dónde está el tramposo Ha llamado al portón del quinto que ahora viene subiendo al ocio Dice que en el barrio la viña una que quiso disimular Cuando el tío llegó a la puerta, en el barrio con calzondeo Ay, joe, qué bonito viene con él, mi fradero, mi negro Anda y déjate de cuento, con la barrio y flor de isabela De toito te lo consiento, pero puro maní de camela Son los fabia y la sementa y la cigarrera, la cigarrera Son los fabia y la cigarrera ¡Ah!